Música Luego viene la tercera fase. Aquí se pasa al control del territorio. Una vez instalada en la familia y en el territorio, pasan a controlar el territorio. Y se construye un poder armado. Que se enfrenta a la violencia del aparato estatal. Es que se dijo, es delincuencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hablaba de mano dura, súper dura y un montón de cosas de esas? Y la policía es el camino. Ellos controlaron el territorio. Se armaron. Se armaron. Se empezaron a armarse. ¿Y cómo se empieza a armar uno? Eso fue buen niño. Como lo hicimos nosotros. Y hoy, que los rifles, no dicen fusiles, sino los rifles, se venden en el mercado como vendieron un par de zapatos, hombre. Y hoy, armarse en este momento es fuego en niños. En la guerra, para armarse, uno tenía que quitárselo a los heredos. Una gran operación militar. Una pistolita. ¡Oh, no! Y eso se ve en el mercado. Pasaron a armarse. Pasaron a controlar el territorio. Esa es la tercera fase. Y la cuarta fase. Irrompen en la vida política del partido. Esa es la cuarta fase. Si yo controlo territorio, si yo tengo poder armado, entonces empiezo a hablar con el partido político. Empiezo a hablar con los candidatos. Y con el aparato del Estado. Y luego, ya con un nuevo poder, soy otro poder que ya no está al margen. Es de la quinta fase. Yo vengo de la periferia y ya tengo juego político en la parte de la que está. En la parte de la que está. Juego políticamente en la sociedad. En esa sociedad no hay Estado. Y ellos son el Estado. Ellos convocan a las asambleas de las comunidades. Ellos toman acuerdos. ¿Y quién garantiza los acuerdos? Ellos. Y ahí abordan los problemas del agua. El agua. Vete belleza. ¿Y quiénes que garantizan el agua? Ellos. Gobierno. Ellos son el gobierno. Y ya están en la vida cotidiana. Y ya son fuerza militar acampamentada. ¿Cuándo aparecen los acampamentos de combatientes? Uno. Cuando el número es grande. Para acampamentarse. La gente debe ser bastante. Dos. Gente dedicada exclusivamente a eso. Es que si, si no, ¿para qué te vas a acampamentar? En eso. Tres. Debe haber una economía con capacidad para sostener eso. Porque hay que dar comida, medicina, viz toallas. Y hay que tener territorio. Cuatro. Y ellos tienen eso. Sí. Claro que sí. Y les han encontrado acá para estos siete. Ah. Ni nosotros. Nosotros estuvimos acá. Al final de la guerra. ¿Vale? Es un último. ¿Vale? Un arma de guerra. Mortal. ¿Vale? Acá. Te da superioridad. El mejor futuro. Bueno. ¿Y alguien lo quiere? Este. Vamos a hablar. Ahora. ¿Cómo se aborda una guerra? Como otra guerra. Pero es que es de guerra social. No es guerra civil. Como acaba. Y lo que la gente está haciendo. Es simplemente. Lo que he aprendido de la sociedad. Y esta gente es hija legítima de la sociedad salvadoreña. Hija legítima. Ellos son los hijos legítimos. Hija legítima de la sociedad salvadoreña. Mira qué problema. Ellos usan la violencia. Y la sociedad salvadoreña. ¿Acaso no es violenta? Está. Por los. Por todos los costados. Claro. Usan la fuerza. Y no la fuerza. Es el criterio fundamental de la sociedad. ¿Cómo acorda eso? ¿Es un tema de la policía? No. No. Claro que no. ¿Es un tema del ejército? No. Es un grave problema político. Que empieza con la recuperación del Estado. ¿Recuperación del Estado? ¿Cómo recuperar el Estado? ¿Qué hay que hacer para recuperar el Estado? Filosóficamente, uno no es amigo del Estado. Filosóficamente. Pero políticamente en esta coyuntura es que hay que recuperar al Estado. Aunque sea el Estado como funcionaba en tiempos de los gobiernos militares. Que había estado. Había estado. ¿Quiénes tomaron el control de las haciendas para la reforma agraria? El líder. ¿Sí? El líder. Es el Estado. ¿Quién garantiza la salud, el trabajo, la educación? El Estado. Tiene que ser el Estado. Ese es un proceso. El Estado no puede ser una marioneta del mercado así como es hoy. No. Una ofensa. Es una ofensa. Hay que recuperar la economía. Hay que recuperar los komtos. Hay que recuperar la economía. Es una de la economía. Hay que recuperar la economía. No. En salvar. Sonอง vend subscribe. Todos. 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 ¡Gracias!